...y dice, calculo que la conoce, dice así Calla en costa, calla en costa, dame una verazón ¡Vámonos! ¡Calla en costa, calla en costa, dame una verazón! Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Yo la traje más humilde de mi tierra mercedina En los ánamos comienza, si en el molino termina En los ánamos comienza, si en el molino termina ¡Oh, calla en costa, calla en costa, dame una verazón! ¡Sigue! ¡Un tundum! ¡Que me asustaba, abandico la toda! ¡Calla en costa, calla en costa, dame una verazón! ¡Salud y a Mercedes!